Muchas gracias, señor Presidente. En esta oportunidad tengo que decir que no salgo de mi asombro en cuanto a dualidad de criterios se refiere. Cuando veo y escucho, por ejemplo, la situación en Venezuela, cuando se violan introspectivamente y sistemáticamente las libertades y los derechos humanos, cuando hemos visto los que tenemos unos cuantos años que el partido de gobierno de la izquierda uruguaya ha tenido como eslogan propagandístico la defensa de estos delitos y la acusación de estos delitos y vemos como defiende y respalda el gobierno del señor Maduro, flagrante violador de las libertades, de la democracia y nada menos que los derechos humanos, con asesinatos y torturas al pueblo venezolano. Entonces los derechos humanos, cuando los cometen los gobiernos de izquierda, no importan y los ignoran. Después vemos como luego de años de predicar la honestidad y la transparencia, en ocasiones leyendo en esta misma junta la lista de políticos opositores procesados, vistiéndose con un manto de pureza, ahora vemos cuando la gente de su gobierno está envuelto en casos de corrupción y siendo investigado por la justicia, los justifica y los defienden. Pero no sólo eso, sino que hace días atrás sacan un comunicado de respaldo al ex presidente de Brasil, Lula Silva, que ha sido procesado en todas las instancias y se ha encontrado culpable y condenado a 12 años de prisión por la causa como el lavallato, por la que han sido procesados muchos políticos de diferentes partidos, pero sólo respaldan al corrupto procesado de izquierda, desconociendo la justicia. Estas situaciones de dualidad de criterio, según su ideología política, me desconciertan y creo que acá se ajusta a la frase de Sendik, si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda. Reflexión y aunque sea corrupto lo justifica. En este segundo término, el día de ayer concurrimos acompañados de los dirigentes de la cooperativa que asisten, que se sienten perjudicados y despojados en el derecho de tener dos sorteas anuales y ver cómo les alarga al doble el tiempo de posibilidad de hacerse del préstamo que les permita hacerse de su vivienda. Y los consuelos que recibieron por parte de los diputados del Frente Amplio como la señora Pereira, esposa del Ministro del Interior, es que como ella tuvo que esperar 14 años para tener su vivienda en una cooperativa, le restó importancia. Además de la insistencia de saber si las cooperativas eran sindicales, como si esto fuera importante a la hora de tener el derecho a obtener un préstamo. Somos todos uruguayos, ¿no? Además de recibir por parte del diputado Carlos Cachón una especie de amenaza que eso es descalificante para un gobernante y más siendo del partido de gobierno. Fue una reunión en la cual participaron además de los líderes cooperativistas de Durazno y la Comisión de Vivienda de Diputados, estuvieron los diputados departamentales y el Intendente Carmelo Villarín, además de integrantes de la Comisión de Obras de nuestra Junta Departamental, en clara demostración de apoyo, haciendo saber de primera mano su molestar por la actitud que ha tomado el Ministerio de Vivienda para las cooperativas, hecho que deploramos categóricamente. Es más fácil decir que no se tiene dinero para las cooperativas y cambiar las reglas de juego, no cambiando las reglas de juego sin explicar nada, sin siquiera contestar las innumerables cartas que les fueran enviadas. Felicitaciones a los cooperativistas que asistieron en gran número. Y por último, decir que este gobierno está en bancarrota por actitudes como las que detallamos en el caso anterior que me referí y la emisión de bonos de tesoro que salieron a la venta por 1.500 millones de dólares con vencimiento al año 2055, créditos que terminarán pagando nuestros viñetos, una actitud más que irresponsable de los cuales ya nos tiene acostumbrados el Frente Amplio. Muchas gracias, señor Presidente.